En Navidad, tu rol y la papá de Belén, los reyes más cortes, y el papá no es. Muñeco de nieve, Navidad, muñeco de nieve, Navidad, Navidad, y aquí te traigo las penas, aunque no estás fijado, no te olvides estar aquí. Y dos pastelitos llevaré, para María y José, todavía hay dos, dos pastelitos llevaré. Padre, María y José, y a Jesús, que aún es tiquitín. Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar, Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad, una estrella más alto para que pueda brillar. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad, 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 ya llegó la Navidad. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Hello, 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 happy holidays, happy holidays, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Merry Christmas, everyone, let's stay in the box so good. Hello, happy holidays, happy holidays, happy holidays, happy holidays, happy holidays. Una bolsa llena de amor y de paz, vienen mis amigos, mis padres también, juntos cantaremos al ver al recién. ¡Feliz año nuevo! Ya llega la Navidad, felicidad, el robo de gran turbol, de Navidad, paz y alegría en cada hogar. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola soy Edo, feliz Navidad, hola soy Edo, feliz Navidad. Hola soy Edo, feliz Navidad, hola soy Edo, feliz Navidad. Hola soy Edo, feliz Navidad, hola soy Edo, feliz Navidad.